Robi es una compañía químico-farmazótica que se dedica a la fabricación y comercialización de medicamentos. También distribuye medicamentos en otras compañías bajo licencia. El principal producto de la compañía es Bemiparina. Bemiparina es una heparina de bajo peso molecular y se utiliza para el tratamiento y la profilaxis de la enfermedad tromboembólica. Se fabrica en esta planta. La Junta creyó en el desarrollo ingresarial de Robi y por eso nos ubicamos aquí. En Andalucía y luego en Granada y en el PTS en concreto porque ahora mismo es el clúster más importante biofarmacéutico en España. Lo cual facilita mucha intercomunicación entre las diferentes empresas. Robi tiene dos plantas más. Una de ellas es de inyectables en Madrid y otra de sólidos en Alcalá. Esta planta fabrica el principio activo, se manda a Madrid. Y una vez en Madrid lo que hacen es llenar la forma farmacéutica que en el caso concreto de Libor son jeringas. Esas jeringas se llenan en la planta de inyectables para el mercado nacional y para la de exportación. La colaboración con la agencia IDEA comenzó con la construcción de la planta. Ha continuado con la actualización de la planta y la modernización. Participamos en consorcios como es Interconecta, así como con proyectos de investigación. Al final eso redunda en personal. Granada está creciendo todos los años un 10% con respecto al anterior en cuanto a la contratación de personal. La producción de esta planta del principio activo está dividida para el mercado nacional e internacional. En el mercado internacional ahora mismo estamos exportando a 53 países y a medio plazo tenemos 14 países en los que está en trámite de registro. Y luego el mercado nacional es el más potente ahora mismo, supone el 66% de la fabricación y tiene una cuota de mercado del 25% en nuestro producto. Los planes de futuro de la compañía se basan en tres pilares. En la IMAX de propia, otro es la fabricación a terceros y en tercer lugar el mercado internacional de Ibor que es nuestro producto principal. ¡Gracias!